El presidente de la República, Iván Duque, se refirió a las denuncias sobre los robos de ayudas que están destinadas para la atención del coronavirus con casos detectados en varias regiones del país. Ante esta situación, el jefe de Estado hizo una fuerte referencia a quienes incurren en esta práctica. El que se robe una ayuda para atender una pandemia solamente cae en la condición de ser un bandido de la peor ralea, una rata de alcantarilla. El que le quite la posibilidad a una persona vulnerable de recibir sus alimentos, le debe caer todo el peso de la ley. Y yo se lo quiero decir de esa forma clara. El presidente añadió que deben aplicarle los artículos del Código Penal para que se cumplan las medidas de las autoridades sanitarias en el marco de la emergencia. Entretanto, esa situación es materia de investigación por parte de los organismos de control.